Hey amigos que tal, bienvenidos a un canal de Alejo Arzón, he venido a grabar, escúchame una cosa, en el aproximadamente nuevo episodio, y en el aproximadamente se aproxima el episodio nuevo, con Borky, Lois, Steve, Ender y Gripper, espero que les gusten, pero no se vayan chicos, toda mañana existen para toda semana que viene, si quieren pueden ir lo que quieran, una de estas cosas de arriba, no se son de mente, o hay que pasar los tiempos, bueno amigos, suscribanse, espero que les gusten, en el aproximadamente, el nuevo episodio de la serie mundial de, del nuevo episodio de Minecraft Plus, y también se aproxima, espero que les gusten, el lunes de 31 de agosto, espero que les guste, y el martes también, en Minecraft Plus, adiós. Ahora, toma uno, y, acción, muy bien amigos, la próxima que, que no hemos visto ahora, este es un episodio, Minecraft Plus, episodio uno, en español latín, era gripper, ah, bueno, supone que, que el otro niño, no les encantaría, sus, que, que lo ha visto, y a todos los niños, no nos contestó, sí, acuérdgino de botones, acuérdgino de botones de Supone que yo te quería saber, pero claro, y a todos los niños les encantaría, muy bien, hasta tres, uff, tengo brazos acá, estaba ahí como el coso, como un bebé, se me atrasco, soy un doctor, y, y a todos ustedes, y a todos los niños les encantaría, y todos nosotros sí que hemos venido a vivir, cuatro días después, bueno, bueno, supone que, eh, pues sé que te pronto veo que subió a ver, supone que subió a ver, supone que subió a ver, y a la próxima parada recibiendo, y, y a otros niños cualquiera uno de los que se me jodiste o sin verdad, bueno, esta próxima parada, y a todos ellos nos encantaría, y, bueno, es que supone que deberías arreglar mis nombres muy pequeñamente, hacia, si, para mí, de la pared,threeos, sí, guitars, son cuatro, vasos, si, qué peña, ah, ¿quien se pagó?, Bueno, por última vez, ¿de qué sabe? Y sabe el cabo del hombre. Bueno, no sé si vamos a hacer lo que tenemos al sonido. ¡Oh! ¿Qué? ¿Se ganaron un montón de extra buen, eh? Eh... Está bien. En quickie... En quickie episodios de... De... Se llama... ¡Sommy Halloween! Espero que les guste. Directo por ahí. Buena producción de extra buen. Y a todos los niños se cantaría. Y todos nosotros sí. Por Monja Animations. Hoy vamos a celebrar una fiesta. Y creo que la fiesta está muy cerca. ¡Yupi! En este episodio de Minecraft Peluche se llama Ender Bailarín. ¡Yupi! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta tres! ¡Ah! ¡No me hizo corto! ¡Cuatro! ¡No me hizo corto! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Párate! ¡La música! ¡Es un bici ahí! ¡Y a todos nosotros! ¡Por que sigue bailando! ¡Vamos! 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 nosotros los parámetros le resulta el punto ya la próxima para ahora el PSOE bueno el cliente era el partido el día ayer el modelo con tu boca y a los humanos te encantan eres un cribe explotador esto puedo explotar humanos ¿Humanos? ¿Puedo explotar? no soy un humano, soy un zombie ¡Ah! eres un zombie lo sé amiquito a ver... y... y a todos los humanos que pensé que están de ellos bueno se pone que que ahora lo sabemos vamos viendo el viento hasta 3 y a todo el mundo le gustaría saber ¿Por qué es lo que pasa? ¿Qué es que se ha perroicado al hombre? ¡Eres un zombie maldito afuera! ¡Pobrecito! ¿Qué es lo que hace de la pregunta? ¡Gracias a ver! ¡Cadre que cuántos! Bueno mío según ¿Buenos míos? ¿Buenos míos según a otro mundo? Bueno mío según según a Dios ¡Egricky Angerman and Red Cross! ¡Directado por Monk! Te estoy a despiste, guardad capa 2 Acción ¡Beeh! ¡Qué asqueroso, por favor! ¡Qué asco! ¡Ey! ¡Por favor! ¡Sale un asco! ¡Psss! ¡Psss! ¡Oh! ¡Aaaah! ¡Sus! ¡Qué asco! ¡Para! ¡En! ¡Para! ¡Para! ¡Prrrrr! ¡Escúchame! Chacho, si te vas a matar por última vez, no te pases a ver lo que me cae del hombre. ¿Qué debo ser para construir? Ya sé, tengo una idea, podrá construir su madre. Claro, no te vas a perder, si no. No te vas a perder, si no te vas a perder. Muy bien, habéis construido una casa. Una de las grandes casas, mira. Muy bien, amigos suprimantes. Enrique, peluches and recoles. Si quiere contar una lección, quiero que le gusten. Adiós. Creada por monjas. Creada por el mismo. Atención, si me he jugado ahora mismo, la edición de los otros de mis powerframes. Y a todas las manos, me he creado el mismo. Creada por monjas. Y acción. Ay, que desastre este, esta mesa. muy bien mira lo que y aquí tenemos a Bacongo mira lo que hiciste Bacongo arrignaste mi mesa si te me recuerdo que vosotros si cuando que si vengo de ellos ay verdad bueno supone que Fletcher muy bien muy bien muy bien ahora voy a limpiar todo 4 horas después en la mesa a ver ir a cárcel dame la ficha dame una ficha muy bien muy bien supone que Fletcher Fletcher uy mejor tomen una café muy bien a menos lo que dije fin creada por Pix Power próximamente peluches creada por Mochak y acción ok amigos esta ambición importante lo que pasa es que como sabe que hace verdad Steve si lo que pasa es que alguien no sabe que hace que otra mañana es simples si lo que pasa es que como sabe que hace que otras mañanas otra mañana es simples para la semana que viene me ¡Suscríbete! 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 ¡Hurra! ¡Habéis matado todo! ¡Habéis matado! ¡Habéis matado a los monstruos! Creeper, Steve y Ender ¡Ah! Y así comienza como Steve mataron los personajes ¡Oh! Bueno amigos ¡Un momento! ¿Qué es eso? Tengo que irte con la espalda ¿Me cuento quién será? A ver ¡Bailamos juntos! ¡Because ahora perdón! ¡Eh! ¡Qué es eso! ¡No me cuento! ¡Quantaba! ¡Bailamos juntos! ¡Ya hay! ¡Hey! ¡Adiós! Compáûle sin tenga ¡Vamos juntos! ¡Ah! ¿Les gustó la música? Bueno amigos, suscríbanse ¿Habéis disfrutado del episodio? El click y recogiendo Y recogiendo al siguiente episodio Y el click y recogiendo Y recogiendo al Minions Esquikar album Y Joveer de Faser o no sé qué Y de otros episodios De Minecraft Espero que les guste Chao amigos Bueno, no importa Bueno, adiós Ahora Toma uno Y acción Minecraft Plus presenta La espada de diamante Y acción Hey amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo espada de mimiendo Esta espada de diamante Más grande de todo es de cartón Pero no sé qué Esta misión importante es lo que pasa Construcción Pero no sé qué Y puedo matar a esos animales Ajá, por un día Pero vamos allá con esto Oh, tengo hambre Ah, qué listo está la chuleta cruda Muy bien Ahora el siguiente Siguiendo con este diamante Es este Es matar a los monstruos Con la clara Muy bien, vamos allá Últimamente Lo que pasa es que El que sabe café A la mañana es simple Bueno, vamos a A que Vamos a ver una música De donde es maestro De la especial de Halloween Vamos allá Trem�os ¿Nos da? Sí ¿Vale? Sí ¿Vale? Sí Sí ¿Vale? Sí Ah, hemos matado a los monstruos. Bueno amigos, suscríbanse, habéis asustado la espada de diamante en Creeky Creecoxiendo, Creecoxiendo a Miros Stickers y Hot Number Plus, pero no sé qué. Ah, en Creeky Creecoxiendo, Creecoxiendo a Minecraft Plus, Episodio 7, con Oslo de Steve. Espero que les guste amigos y viendo. Hasta la próxima. Corte, créditos, Minecraft Plus. Creecoxiendo por Alejo Ge y por M Lost?! 3, 2, 1, go! What? 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ver el otro Otra cosa divertida ¡Acción! ¡Hey amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Una cosa divertida son lo que pasa A un nuevo video Bueno, estamos aquí viviendo Y aquí tenemos la La espada de madera La espada La espada de madera más grande De todos En vida, ya que tenemos la espada de madera Ajá, lo que hicieron Esta misión importante es lo que pasa Con sus contos en Dexpower Ve que tiene que no ser Una pregunta porque estoy en la cámara Vamos a cerrar Bien, ahora ya estamos aquí con la espada de madera Ajá, de un cosito Se ve cada nombre Lo que pasa ya que tenemos la espada de madera Pero no sé qué Coloreado Bueno, es por un cartón Muy bien, esta misión importante es lo que pasa Hemos atacado a todos los monstruos con la espada de madera Acá Acá, por un tiempo Y lo que pasa es que pronto después Power Bueno amigos, suscríbanse Habéis gustado el video Si quieren ponerle el reciclado nombre En Crick y Greycock Siendo Mis Greycock siendo A 100 suscriptores Y una espada Pero no sé Y aquí tenemos a Kevin Ajá La Kevin Que sabe de la juguar Pero no sé dónde Bueno, los que acaban de estar aquí Espero haber gustado el video Si quieren ver el reciclado nombre Y bueno amigos Suscríbanse Suscríbanse Mis Greycock siendo A Kevin En 100 suscriptores Y también la espada de diamante Y Tarzan 2 El marcarreal del episodio Espero que les guste Chao Y recuerden Nos falta dinero del oro